Hola Capricornio, bienvenidos nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar con tu siguiente tirada. Vamos a ver Capricornio, qué es lo que tus guías quieren comunicarte, decirte o responderte tal vez, incluso si es que tienes alguna pregunta también. Capricornio, si quieres más información busca la lectura de tu signo ascendente, pero si quieres saber más de tu vida romántica entonces mira la lectura de tu signo Venus. La carta de la luna, la primera carta que está saliendo y estábamos a punto de preguntar cuál es la energía de este momento presente que te está rodeando, que te va a rodear y sale la carta de la luna. El arcano mayor número 18. Vamos a aclarar esta carta, sí, porque la luna desde ya nos está indicando Capricornio que algo se está escondiendo de ti, sí. Aquí hay algo que está pasando alrededor tuyo de lo cual tú todavía no te has enterado, no sabes, pero por eso vamos a aclarar con una carta más a ver si nos quieren dar mayor información. Muy bien y sale la carta del paje de pentáculos. La carta de la luna, el paje de pentáculos, lo que tú no ves Capricornio es justamente un inicio que va a estar aquí en tu vida ya en cualquier momento. En la base se queda la carta del cuatro de copas. Estás cansado o cansada o harto o harta Capricornio de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo. Sí, es decir, tal vez hay una rutina en la que estás en estos momentos. Ya estás cansado, tú ya quieres dejarlo, ya quieres de una vez soltar esa energía. Por eso la carta de la luna está ocultando este paje de pentáculos, porque aquí te está indicando que viene esta oportunidad que tú tanto quieres que venga para poder empezar a hacer algo diferente en tu vida Capricornio. Esta oportunidad llega y se manifiesta, pero no se va a manifestar de la forma en la que tú quieres exactamente, sí. No se va a manifestar en una forma en la que tal vez la estás pensando. Obviamente no, qué bonito sería que pase de esa forma, pero siento que aquí el universo tiene algo preparado para ti. Algo que no solamente te va a traer de cierta forma incluso también ganancias económicas, sino que tú te vas a sentir bien al momento de empezar esta situación, al momento de empezar. Puede muy bien ser un trabajo, sí. Puede ser una oportunidad que tú pensabas que ya no iba a llegar. La carta del paje de pentáculos, recuerda Capricornio, todos los pajes eventualmente se vuelven reyes, así que de cierta forma la carta del paje de oros con la carta de la luna es el hecho de que lo que está oculto de ti, lo que tú no ves en estos momentos, o lo que está pasando justamente en este instante en tu vida Capricornio, es que el universo está poniendo todas las situaciones, digamos, en el mapa, como para que tú finalmente las puedas encontrar, como para que tú finalmente seas capaz de darte cuenta de este comienzo que ellos te tienen guardado y que va a darse en cualquier momento, porque estábamos viendo la energía del momento presente. Por eso es que hablábamos de esto, de que vas a salir de una situación rutinaria, se termina. Vamos a ver cuál es el obstáculo, sin embargo, sí. Muy bien, y la carta que sale es la carta de el loco. Obviamente, las situaciones, las situaciones, digamos, nuevas, para las cuales nosotros no tengamos mucho conocimiento, no se nos sean familiares, etcétera, para cualquier situación nueva a la cual tu Capricornio te vayas a enfrentar, obviamente puede haber un poquito de temor, sí, y eso justamente es lo que está aquí particularmente. Tú quisieras que todo estuviera cronometrado, sincronizado, que esté, digamos, con un, tal vez, un horario exacto, qué es lo que vamos a hacer, tal día, tal hora, etcétera. Es decir, el poder tener el control de toda la situación en general y el hecho de no poder hacerlo puede ser algo que te incomode, sí. El hecho de no poder tener acceso a cierta información, a ciertas situaciones, a ciertas cosas, para que salgan de la mejor forma como tú piensas que podrían salir, el hecho de no poder tener acceso a esas cosas, obviamente puede frustrar mucho también, sí. Porque la carta del loco, como obstáculo, nos está indicando que tienes por momentos temor de cosas nuevas. Porque como tal vez no tenemos, como se diría, control sobre estas cosas nuevas, entonces, obviamente, no nos da un poco de temor qué es lo que puede atraer. Luego está la carta del 7 de copas y la carta del 7 de pentáculos. 7 de oros, 7 de copas, el tener mucha claridad porque vas a tener que escoger. Y siento que para algunos Capricornio el escoger va a tener que ser entre su trabajo y alguien, ¿sí? Tal vez va a haber algún tipo de elección bastante fuerte de esa forma también, incluso. Capricornio, hay cosas que tú necesitas terminar porque hay comienzos que se van a dar en tu vida, literalmente se van a dar. Está escondido de ti este comienzo, este inicio, esta nueva etapa, digamos, pero se va a dar. Mientras más temor caiga en nuestra mente, más vamos a estar sintiéndonos negativos. La carta del 7 de copas te está indicando que vas a tener que elegir, ¿sí? Vas a tener que elegir, digamos, entre, tal vez, ¿no? Confiar ciegamente en algo, tener fe o simplemente no caer en ese temor de lo desconocido y mejor no me meto en cosas que yo no sé o no entiendo, etcétera. Pero vamos a ver, Capricornio, qué es lo que está escondido de ti, ¿sí? Muy bien, han salido muchas cartas, ninguno se voltearon, vamos a ver. Para Capricornio, por favor, una carta, ¿qué es lo que está escondido de ti? Muy bien, la carta se cayó. Un segundo, por favor, Capricornio. Muy bien, la carta que se cayó es el 5 de bastos. Capricornio, lo que está escondido es que tú vas a tener que dar, digamos, cara, sacar cara por algo o por alguien, ¿sí? Siento que esto puede ser muy bien solamente por ti también. En la base se está quedando la carta de la reina de copas, Capricornio. Cualquier situación de mala comunicación, de un conflicto que se pueda dar, en cualquier momento, ¿sí? Trata de verlo de una forma bastante relajada, ¿sí? Trata de no poner toda tu energía aquí, porque aquí nos están hablando de algo que está oculto. Es decir, lo que está oculto es un conflicto en el cual tú te vas a ver envuelto o envuelta. Pero con la carta de la reina de copas particularmente, va a ser gracias a ti, Capricornio, que se va a solucionar este conflicto, ¿sí? Es un poco irónico con esta carta de la reina de copas aquí. No creo honestamente que seas tú quien está iniciando esta pelea, este conflicto, este drama, sea lo que sea. Pero, Capricornio, sí siento que lamentablemente te vas a ver envuelto o envuelta, ¿sí? Muy aparte de eso, vas a poder, digamos, como que levantar, ¿no? Izar la bandera de la paz para que ya no haya este conflicto de por medio. Y no solamente entre tú y esas personas, sino también, digamos, entre ellos, ¿sí? Sin que tú ya, al retirarte, mejor dicho. Así que, es bastante común el hecho de sentirnos bastante competitivos durante esta temporada, sobre todo que estamos Mercurio retrogrado. Pero recuerda, Capricornio, que ya está por terminar también, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que viene estas últimas dos semanas para ti. Muy bien, la carta del ocho de espectáculos. Esto literalmente nos está hablando del hecho de trabajar arduamente, ¿sí? Trabajar horas extras, días extras, decirle que sí a muchos proyectos, a muchas ideas, simplemente, ¿no? Para poder tener un poco de ganancia extra, tal vez, sí, de verdad se va a lograr. Capricornio, tu esfuerzo de verdad va a tener un fruto bastante grande también, ¿sí? No solamente vas a tener para ti, sino que vas a tener también para poder compartir con otras personas, con personas que tú amas, con personas que tal vez tú quieres compartir tus ganancias o simplemente el sentirte bien al hacerlo. La carta del seis de pentáculos es una energía muy similar a la carta de la justicia, el arcano mayor número 11, que representa Libra, pero que hay signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Capricornio, lo que a ti te espera durante estas dos últimas semanas de agosto, yo diría que es bastante trabajo, ¿sí? Una carga laboral tal vez un poquito más fuera de lo común, ¿sí? Por alguna u otra razón, tal vez vaya a haber, si trabajas en una empresa, tal vez vaya a haber personas que se enfermen, etcétera, y tú vayas a tener que cubrir esos puestos o hacer un poquito de trabajo extra por alguna razón particularmente, pero sí siento de verdad una energía bastante como ocupado u ocupada, ¿sí? Pero al mismo tiempo, gracias a esa energía de estar ocupados, de estar trabajando, de estar obviamente, ¿no?, manifestando ganancias, etcétera, justamente llega esa energía. Y si te das cuenta, Capricornio, la persona que está sosteniendo la balanza, que representa de cierta forma la justicia para que este dinero, digamos, sea justo económico para nosotros también, justamente está vestida de blanco porque nos trae paz. Esa energía del seis de pentáculos, el hecho, ¿no?, que nos paguen o que nos paguen y justamente llega a nuestro sueldo un poco más alto por cosas extraes que hayamos hecho. Es esta sensación de paz, esta sensación de poder compartir, esta sensación de sentirse bien, ¿sí? Así que, Capricornio, no solamente trabajas para poder pagar cuentas, para poder, digamos, no las deudas que puedas tener, etcétera, sino también acuérdate de engreírte de vez en cuando a ti mismo también, ¿sí? A ti misma también. Así que, vamos a ver. Voy a barajar una vez más. Bastante energía de signos de tierra también, ¿sí? Pero aquí abajo, con ese cinco de vasos, la energía también de signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Capricornio, ¿qué es lo que tú estás por ver? Muy bien. Y sale la carta del colgado. El colgado, el arcano mayor número 12. Y en la base se queda la carta del sol. Capricornio, cuando tú empieces a ver la vida o una situación o el dinero o el amor, sea lo que sea, desde otra perspectiva, ¿sí? Porque acá te están pidiendo de que no te adelantes, no te adelantes a sacar conclusiones, no te adelantes a tomar decisiones en este instante con la carta del colgado, o en este caso es la colgada porque es una mujer. Capricornio, ten muy en cuenta que esas energías están hablándote de tomar una pausa, ¿sí? Un momento. Capricornio, estamos preguntando, ¿qué es lo que tú vas a ver o de qué vas a ser testigo? Y justamente sale esta carta. Quiere decir que en estos momentos tus guías quieren que te des cuenta de algo. Quieren que te des cuenta tal vez, o quieren que veas una situación o una persona o algo en particular en tu vida de forma diferente. La carta del colgado es una persona que tiene la capacidad de cambiar, porque todo el mundo tiene la capacidad de cambiar, pero es alguien que de a poquitos empieza a hacerlo, ¿sí? Empezando, digamos, viendo situaciones desde formas diferentes, desde perspectivas diferentes. Porque siento que aquí hay algo que tú vas a cambiar, digamos, vas a cambiar el concepto de alguien o de algo, Capricornio, en tu mente. Y tal vez algo que no te gustaba te empiece a atraer, ¿sí? Incluyendo un trabajo también. Se lo digo sobre todo por la carta del sol, porque el sol es la felicidad máxima en un tarot, ¿sí? El sol es una energía de poder tener alegría, felicidad, dinero, abundancia, estar con quienes amamos, poder disfrutar la vida, no estar enfermos, etc. Es la carta que lo tiene todo prácticamente. La energía, y justamente es la energía de Leo, así que Capricornio todavía está el 22 o 23 de agosto. Estamos en la temporada de Leo, así que aprovechen a manifestar. Pero vamos a ver una última carta, el futuro inmediato. Y hablando de Leo, hablando de la temporada de Leo, justamente sale la carta de la fuerza, el arcano mayor número 8, que representa exactamente al signo de Leo, ¿sí? Así que Capricornio, algo puede ocurrir durante esa temporada de Leo. En la base se está quedando la carta del 9 de copas. Mil disculpas. El 9 de copas, Capricornio, que nos habla de un deseo que se vuelve realidad. Y mira cómo hay mucha energía del color verde en esta carta. Y recuerda Capricornio que el color verde con el número 7 está asociado literalmente a la riqueza, a la abundancia de dinero, ¿sí? Así que, de cierta forma, esto es como si fuera un ser divino, un ser, digamos, vitológico, ¿no? Que viene con esta bola de cristal en la mano, como si fuera este genio de la lámpara. Para que tú puedas pedir un deseo, tal vez incluso más de un deseo, Capricornio. Pero honestamente se siente como que hay varias cosas que tú ya tienes que te hacen felices, Capricornio, pero hay algo que está pendiente. Hay algo que todavía tú no tienes en tu vida, que todavía no se ha manifestado, que tú deseas para poder ser feliz y finalmente va a llegar la oportunidad de que lo puedas pedir y de que se pueda manifestar, ¿sí? Todo eso es gracias a tu fortaleza, a tu resiliencia. El hecho de ver las cosas de forma diferente no es algo fácil, no es algo que todo el mundo diga, ah, está bien, voy a empezar a hacerlo. No. Hay muchas personas que pueden decir, bueno, no, yo no voy a hacerlo, me da igual a este punto. Pero el hecho de poder llegar a hacerlo, de ser, digamos, consecuentes con lo que queremos. Si queremos un cambio, también nosotros tenemos que ser parte de ese cambio. El hecho de poder llegar a ser lo Capricornio es justamente la energía que te da con esa carta del sol particularmente, la energía de abundancia, de riqueza. Así que, y miren que ha salido la carta del sol y la luna, yo recién lo acabo de notar en este instante. Y en este caso tenemos aquí una pareja también, ¿sí? La carta del sol, el divino masculino, el emperador, de cierta forma, la carta de la luna, la divina femenina, la emperatriz, seres divinos, digamos, seres superiores que atraen riqueza, abundancia, fama, tal vez. Muy bien. Este es el oráculo del tigre para aquellos que tal vez de ustedes, Capricornio, deseen adquirirlo. Y esta carta dice Sanación Ancestral. Estás en un momento clave de sanación en donde tus elecciones implican romper con temáticas heredadas y patrones de repetición. Justamente la carta del colgado, ¿sí? Dice, dentro nuestro hay lealtades ocultas que nos llevan a sostener formas de ser que son ajenas y es normal sentir culpa cuando comenzamos un proceso de liberación. Cuando cruzas nuevos umbrales se sana tu linaje y se cortan las cadenas de la opresión y la obediencia. Es de valientes tener la conciencia y la energía para dar ese salto. Pero si sentís el llamado, o bueno, si sientes el llamado, es porque es parte de tu misión. Recuperar tu vida, alinearte con tu deseo, te llevará a sembrar semillas en tierras fértiles para poder crecer. Los ancestros felices de ver tu expansión. El tigre te asiste para romper las cadenas de fidelidad y vivir alineado a tu propio propósito o a tu propósito. Así que, Capricornio, el ser quienes son ustedes, ¿sí? No hacer algo simplemente porque es algo que se está pasando, digamos, de generación en generación, como a veces suelen ser las profesiones de los padres que esperan que los hijos estudien lo mismo, sean lo mismo, etc. Me parece que anteriormente era mucho más común. Ahora tal vez solamente en ciertos países. El hecho de casarse con alguien solamente tal vez por dinero, por interés o porque la familia lo dicta de esa forma. Aquí está el número 2, el número 9. Muy bien. El día martes con el número 3. Géminis con el número 3 también. Y finalmente el número 4. Muy bien. Aquí han salido dos signos. Signo de acuario y ustedes también, Capricornio. Muy bien. Aquí está la letra X. La letra D. F. K. Letra M. Letra C. Letra Y. Y la letra U también. Esas iniciales pueden ser importantes tal vez para algunos de ustedes, Capricornio. Así que, si es que esta lectura ha conectado contigo, te ha dado alguna respuesta, te ha hecho sentir bien, no te olvides, Capricornio, que el mejor apoyo que me puedes dar es dejarle un me gusta a este video. Y si es que en caso deseas también un pequeño comentario, no te olvides de suscribirte al canal para todo el nuevo contenido que va a estar llegando. Y para aquellos que estén interesados en una lectura privada, ya saben, solamente a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente días domingo es que abro cupos, ¿sí? Así que, Capricornio, de todo corazón, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo su cariño, por todo su apoyo. Semana tras semana, un abrazo gigante donde quiera que te encuentres. Y nos vemos muy pronto.